JORGE LA LEGENDO LOS CONFERENCIES MIGRADOS MIGRADOS DICIOR MIGRADOS 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 EL JUMP ÉBVE SÁNCHEZ CABU ESCALES EBI SANCHEZ Emi, te amo vaciado, te amo a extrañar, no puedo creer que se van, estamos acá lista de pillo sola, te amo, te amo, te amo a llorar, bueno chamaca, aquí estamos las dos chamacas, que nos quedamos aquí, ando ahora en Caracas, te amo a traer desgraciado, aquí estamos en tu fiesta, vamos a disfrutar de las mejores noches del mundo y vamos a tomar toddy, si toddy, te vamos a disfrutar y vamos a hacer de las mejores noches de nuestra vida y nos tenemos que hacer un corcho todas juntas y tenemos que cumplir el bucket list y tú sabes que hay unas cositas que te falta por cumplir, si a esta señorita le falta por cumplir algunas cosas de las bucket list, bueno, I love you girl, Emi tomamos, sus. luca a 2 we love you everybody, Yeah yeah, haste, eso las 4, chavana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y nos va a quedar todos! ¡Soy tú unita amiga! ¿De esos tres? Vale... ¡La mompe! ¡Feliz cumpleaños, Gemi! ¡Pásalo buenísimo! ¡Goza! ¡26! ¡Espero qué! ¡Cumbra hoy todo más! ¡Visil! Eh... Ah no, todavía tenemos tiempo Bueno, esta va a ser la mejor fiesta Tus quince años fueron demasiado cheveres Gracias por invitarnos Y que la pases cheveres Muy chevere Muy chevere Y acabe tu tiempo 4,3,2,1,2,1,2,2,1 ¡Es mi feliz cumpleaños! ¡Es mi feliz cumpleaños! ¡Es mi feliz cumpleaños! ¡Lo quiero mucho! ¡No se ha escuchado! ¡Es mi que... ¡Yo quiero todo! ¡Disfrúntalo! ¡Disfruta! 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 ¡Besitos, mi vida! ¡Chao! ¡Dale, beso! ¡Chao! ¡Besitos, mi vida! ¡Besitos, mi vida! ¡Besitos, mi vida! ¡Emi es la niña más bella de la familia! No sabemos la opinión todavía Sánchez, Daniel Enrique, Sánchez Abreu ¡Pero disfruta tus 15 a 16 años! ¡Es mi cumpleaños! ¡Besitos! 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 ¡Con los terroristas! ¡Besitos! 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 ¡Besitos, mi vida! ¡He nos muere! ¡Para pasar bien! ¡Besitos! Me vieron que está espontáneo No sé qué decirte de pana ¡Te quiero! Te quiero, te quiero Te queremos De ahí por ahí, está pulonita Tengo el rumbo a mí Está para pasar la calidad ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para andar para salir! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños ¡Tienes fácil! ¡Ahora es la primera! ¡Feliz cumpleaños! ¡En verdad es lo mejor! ¡Mira por haberse recibido una otra! ¡O sea, mi vida se vieron antes, ¡y por eso yo te conozco de mi vida! ¡Pero eres la única! ¡Te amamos! ¡Eres las panas, tú también eres mis panas! ¡Tu eres mi triste pala! ¡Pero eres lo más. ¡Tú estés! ¡Tú estés! ¡Yo fui tuえ! ¡Tú estés! ¡Diez años de trabajo! ¡Suscríbete! ¡Y te deseo que vete! ¡Y te deseo que vete! ¡Qué más, qué más, Emy! Tu fiesta ha sido sensacional ¡Me vamo a chamele demasiado! ¡Me amo demasiado! ¡No, no! ¡Emy, yo sí! ¡Emy, yo bailé mucho! ¡Emy, yo bailé el baile contigo! ¡Hola, Emy! ¡Hola, Emy! Tendremos que tu pieza sea demasiado buena, en vez de llegar a la primera hora, esta es la última hora, la fiesta, la última hora, y ahora es que estoy haciendo, pero no, pero no va a poder estar, porque nunca me amo, y es el que te dio el límite, el que te va a pasar, el que te hizo si tú me pateamos, me pateamos, bye. Estamos sobrios, no te preocupes, estamos sobrios, me pateamos, me pateamos, no te preocupes, többas, yo te pateamos, te amo, te voy a extrañar, te amo a mí, a mí a mí, aامos, te amo, tardamos, a día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!